ya que podríamos ver a Conor en Nueva York con la campeona en WrestleMania. Aparece AJ Styles en el ring que se nos hace verlo tan raro sin título con el que duró 371 días. Y de hecho, él dice que 14 días sin él han sido eternos y que ahora quiere destrozarle la nueva o la vieja cara a Daniel Bryan. Así que aprovecha el espacio para darle un mensaje a Daniel Bryan. 20 años de historia dentro y fuera del ring con uno de los más grandes, Jeff Hardy, que platicó acerca de esta celebración. ¿Qué nervios? Porque Verónica Rodríguez y yo mandamos nuestros dibujos que hicimos al fanart, entonces vamos a ver si los vamos a pasar en fanart. ¿Viosa? Pues la verdad no, porque ya sé que el mío estaba bastante feo, tengo que practicar más. Y aquí, y aquí, pues no creo que lo pasen. ¿Tú? Yo estoy nerviosa de que lo vayan a pasar. ¿Tú hiciste este? No, este no. Ah, ok. Pero está increíble. Entonces no pasaron el tuyo, ¿a quién dibujaste? No dibujaste. Set and Rollins. No es cierto, que sea sorpresa, no voy a decir nada. Ok, me encanta la idea. Bueno, estamos de regreso en WWE Star Day Night. Recuerden que terminando, antes de que termine el programa, vamos a dar las dos respuestas de la trivia, pero sigan participando. Si no las escucharon, ahí está en nuestra cuenta de Twitter. Hoy les tenemos un programa muy especial y por eso les traigo el profile de Christian. Y cómo se extraña a Christian y a Edge, esas parejas que son icónicas en WWE. Pero vamos a continuar con lo que sucedió en el SmackDown con Randy Orton, que se dirige al ring. La semana pasada destrozó a Rey Misterio quitándole su máscara, la cual ahora lleva en su mano como trofeo de guerra. Además de llegar diciendo que no le interesa la cultura de Rey Misterio, que él solo quiere humillarlo y avergonzarlo. Hasta acá aparece Rey Misterio con todo y con Yarin para atacar a Rey. Vamos a revisar lo que están haciendo nuestras superestrellas en Superestrellas en la red. Llegó el momento de meternos a nuestro Twitter, Instagram, Snapchat, todo para ver qué están haciendo. Y Charlotte que publica esta foto dándole de palazos a Blitz, que no tiene uno, ni dos, ni tres. Tiene movimientos y este top cinco. Ahora le tocó a Rey Misterio. Hay que ver qué va a seguir sucediendo. Pero ahora llegó el momento de darte las respuestas de las trivias. Les voy a recordar la primera. ¿Quién fue el primer campeón universal de la historia? Y la respuesta es... Así es. Finn Balor, ¿quién obtuvo este título en Summerlam en el 2016 tras derrotar a Seth Ronnings? Pero su reinado duró tan solo un día, muy poquito, pues debido a una lesión tuvo que dejar vacante el título. Y les traigo yo la respuesta de la trivia número dos, en donde... Eso quiere decir que nosotros llegamos al final de WWE Saturday Night. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédense en la programación de Fox Sports, porque además aquí en estas pantallas les vamos a contar todos los detalles de cómo le fue a WWE en la Arena Ciudad de México. De hecho, se nos está haciendo tarde, así que creo que...